Pa' arriba, pa' abajo, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento A yo mami esos movimientos Lento, toma, toma Lento, lento Toma, toma Lento, lento Toma, toma Lento Y si se pone de espalda es porque quiere post Toma, dale, toma Toma, toma, toma Toma, dale Te gusta esto, o entonces dale Toma, toma, toma Dale, toma, toma Dale, toma Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Que despelote Mami esos movimientos Mami esos movimientos Mami esos movimientos Lo siento Vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Hijo, mami esos movimientos Lento, 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 l